Yamada ha convertido esta competencia en su trabajo de por vida. Nada más existe para él. Esa es la realidad. Tras unos pocos segundos, Yamada entra en acción. Yamada no considera la primera etapa como su enemigo el día de hoy. Él maneja el tronco rodante extremadamente bien. Yamada no solo compite en Guerrero Ninja, sino que vive para este concurso. Ahora viene el puente de equilibrio. Vamos, Yamada. Lo atraviesa fácilmente. Ahora se enfrentará al salto colgante. Las estrellas están alineadas para Yamada el día de hoy. Esta ha sido su mejor actuación. Se balancea alternando una mano tras otra para tratar de llegar a tierra seca y segura. Y lo logra. Muy bien, Yamada. Yamada es cuidadoso. Seguro que él practica también el cuidado. Le quedan menos de 25 segundos. Un obstáculo intimidante. El muro curvado. Yamada corre y trata de escalar el muro, pero no lo logra. Vamos. Yamada trata de nuevo. Pero no puede. Vamos, Yamada lo intenta otra vez. Y lo logra. Muy bien. Ahora salta y toma la cuerda. Vamos, Yamada. Escala con fuerza. Con mucha fuerza, pero no lo logra. Es increíble. Yamada no lo logra. Su séptima aparición en esta competición resulta en una derrota en la primera etapa. Con tan poco tiempo, Yamada no tuvo tiempo para errores. Cuando tropezó en el muro curvado, su esperanza desapareció. Simplemente no hubo suficiente tiempo para alcanzar la meta.